El último temporal del invierno está complicando la circulación en algunas carreteras. Vamos a conocer cuáles y cómo está la situación en este momento. Eduardo Siles, DGT. Sí, pues hasta ahora hay cerca de 95 carreteras afectadas por el temporal en España. Cerca a lo peor se está viviendo en el norte, en Cantabria. La A67 está cortada a camiones. Importante porque está complicando mucho la circulación esa nieve. Y en el sur la protagonista es la lluvia. Solo en Cádiz, para que se hagan una idea, las inundaciones están obligando a cortar 13 vías en total. En estos momentos también estamos muy atentos a las retenciones que se están viviendo en Madrid. En la A5 ha volcado un camión esta tarde y hay 12 kilómetros de retención.